El C-Rider, Charlie Sinewan, Agustín Ostos, qué lujazo teneros aquí en BMW Motorrad Conectados 2020. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Pensaba que no queríais contestar. Bueno, ¿todo bien por esos lares? ¿Me oís? Todo bien, todo bien. Por mi parte todo perfecto. Se escucha bien y todo bien. Yo os veo con buena cara. Bueno, pues si queréis, sin más dilación, nos vamos a acribillaros a preguntas que tampoco serán muchas. Y la primera yo creo que es lo que todo el mundo que os sigue, que son miles, piensan, ¿no? Que sois los tres simpáticos, cordiales, rebosantes de buen rollo, que son virtudes necesarias para viajar por el mundo y ser bien recibidos. ¿Es así? Agustín, rompe tú el fuego. Pues la verdad es que ciertamente son tres virtudes que te pueden abrir las puertas. No es del todo necesario para viajar, pero desde luego que si practicas la simpatía, te pueden pasar muchas cosas buenas. Casi todo lo que trae es bueno, creo yo. Y la empatía, pues imagínate, ¿no? Para mí una de las claves fundamentales del viajar y la razón por la que lo hago es para poder empatizar con gente que vive realidades distintas a la mía. Y saber que el mundo no es solo como el que vivimos aquí en España o en Europa. Que hay un montón de realidades confluyentes que al final uno de los grandes regalos del viajar es integrar todo eso y ser conscientes al respecto, creo yo. Charly, cuéntame. ¿Cuál es tu opinión? Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con Agustín, obviamente, pero por cambiar un poco el discurso, también es verdad que no es esencial. Quiere decir que al final puedes viajar sin ser empático y te encontrarás otro mundo completamente diferente y otro tipo de relato. Pero digamos que no es esencial, hombre, yo lo practico y creo que los tres lo hacemos y la mayoría de la gente que viaja, viaja un poco también por eso. Pero también es verdad que no hay que ser categórico, ¿no? O sea, que al final no es esencial. Tú puedes recorrerte el mundo entero y hay casos de gente que se ha recorrido el mundo entero mirándose su propio ombligo y han dado la vuelta entera, han llegado y han tenido una experiencia, bueno, pues la suya propia, ¿no? Así que bien, pero bueno, estoy de acuerdo. Pues supongo, él sí que la actitud es importante para que la gente te reciba con una cara u otra, ¿no? Para mí, para mí sí. Sí, sí, para mí sí. Mi opinión personal es que en los viajes y fuera de los viajes hay que practicar la empatía y el buen rollo con la gente. Al final en la vida tienes dos opciones, tomártela bien o tomártela mal. Si te la tomas bien, pues todo va mejor. Oye, vosotros viajáis, veis lo que veis, tenéis las experiencias que vivís, ¿todo eso os ha cambiado en algo? Pues en muchísimas cosas, María. O sea, que tratar de resumirla ahora en unas pocas palabras, no sé, me sobrecoge el cuerpo, la verdad, se me ponen los pelos de punta. O sea, ¿en qué me ha cambiado? Pues en tratar de entender, en tratar de empezar a entender de que va un poco la película, ¿no? Y ver las maravillas que contiene este mundo. Yo particularmente me conecto mucho con la parte de naturaleza y por lo que hago y por cómo va mi proyecto, por las cosmovisiones y sabidurías y conocimientos del mundo indígena, que es una maravilla, no tiene nada que ver con la filosofía que cultivamos por aquí. Eso por un lado. Por otro, pues el abrirse, el conocer gente, el vivir al día, el salirse un poco de una rutina que es lo que impera en el mundo. Y el viajar es medicina para el alma, creo yo. Yo creo que una persona cuando viaja sana muchas cosas. Te enfrentas a tus miedos, te enfrentas a tus demonios y también encuentras tus virtudes y tus tesoros. Yo creo que es una grandísima herramienta para el crecimiento y el desarrollo personal. Charly, cuéntame. Yo creo que pues un poco más de lo mismo. Al final, los tres vamos a contestar todo el rato parecido. Como no le busquemos las vueltas, ahora mismo no se me ocurre nada. Oye, podéis. Para mí, viajar me ha traído a este Zoom poder compartir con Agustín Ostos, por ejemplo, ¿no? Pues eso me lo ha traído el viaje, ¿no? Si no, ¿de qué? No sé si es bueno o malo. Él sí, él sí. Si queréis me voy. Como era irónico, o sea, no, 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 es que era irónico. O sea, realmente lo que me ha traído es estar aquí contigo, pero no lo puedo decir para que no se ofenda. No, pues yo creo que hablamos siempre de lo mismo, pero lo voy a repetir una vez más, ¿no? Yo creo que no juzgar es una cosa que te trae mucho el viaje y conocer gente o al menos pensártelo dos veces antes de juzgar a alguien y ponerte en el pellejo de los demás. Y que no solo hay una verdad y que no todo es blanco o negro, que hay un montón de grises e intentar comprender un poco formas de pensamiento diferente. Eso te lo da el viaje en la medida en la que tú te abras. Volvemos a lo de antes. Si viajas con un embudo, pues tampoco te enteras de todo esto, ¿no? Pero yo creo que el viaje, a poco que tengas un poco de curiosidad por las personas, te trae eso, ¿no? Te trae la capacidad de entender, yo creo, ¿no? Bueno, entre otras mil cosas, pero bueno, yo digo eso. Pero en eso es lo que habéis cambiado con tantas experiencias, kilómetros, rodados, gente que habéis conocido. ¿No os ha cambiado eso? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que al final creo que estaréis todos de acuerdo en que aprendes a caminar por la vida con un poquito más de humildad, ¿no? Al final ves mundos diferentes, ves situaciones muy complicadas y eso te hace reflexionar mucho, ¿no? Sobre la realidad, la zona de confort en la que cada uno de nosotros en nuestra medida vivimos. Para mí eso es un aprendizaje muy importante y creo que los viajes te lo dan. Elsie, te estás... Perdón, perdón, perdón. Me gustaría añadir, José María, que como hay muchas maneras de viajar, que en particular, que es un poco de lo que va esto, de viajar en moto, creo que trae otra particularidad bastante potente, que por lo menos yo lo digo así, que es el saborear la emoción y la vida como si fuese cada día el último día, porque la realidad es que lo puede ser. A mí me ha despertado mucha conciencia del saborear una buena cerveza o un buen plato después de un día de off-road o de un día de asfalto largo, he visto un montón de paisajes, me han atravesado un montón de situaciones, he visto gente de todo tipo a los lados de las carreteras, gente inmigrando, gente de todo. O sea, al final, en mi opinión, el viajar en moto en concreto propulsa y potencia y catapulta un desarrollo de conciencia que, en mi opinión, no puede conducir, como ha dicho él, sino a la humildad de decir, tío, hay tanta gente viviendo tantas realidades distintas que no puedo sino vivir en un agradecimiento constante a los regalos que me trae el viajar. Sí, totalmente de acuerdo. Perdón. Y añado también una cosa que siempre decimos, y es la suerte que tenemos de haber nacido donde hemos nacido y de haber recibido la educación que hemos recibido, ¿no? Es decir, tú con esa educación y con ese pasaporte que tenemos te puedes quedar en casa y no pasa nada, es realmente bueno también, pero ojo, es que si hubiéramos nacido en Nigeria o en muchos otros sitios del mundo, pero vamos, en la mayor parte del planeta no tendríamos las herramientas necesarias para poder hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es un regalo que nos ha caído al azar, porque uno no elige dónde nace, ¿no? Y eso hay que también, el viaje te lo recuerda, ¿no? Y está muy bien que lo compartamos, ¿no? Sí, yo además puedo añadir, si me permitís, ¿no? Que como mujer, además, que en muchos países tiene los derechos tan limitados, te das todavía muchísima más cuenta, ¿no?, de la suerte que tenemos de poder vivir en Europa y de poder vivir nuestras realidades, ¿no? Cuando en otros países las obligan a llevar máscaras o las obligan a llevar velos, ¿no? Y yo creo que ahí, siendo hombre o siendo mujer, que esto no es un problema de hombres ni de mujeres, no se trata de crear una división, ¿no?, sino de acercarnos a una realidad, que es la de los derechos que tienen las mujeres muy limitados en determinados países. Bueno, uno no elige dónde nace ni, en fin, ni el país en el que vive, pero sí lucha por conseguirlo, que en este caso, aquí hay tres ejemplos claros de que han luchado y han buscado para ser lo que son, nómadas, viajeros, motoviajeros, y recorrer el mundo y dándolo a conocer en sus vídeos. Yo es que la suerte tampoco es que crea mucho en ellas y, evidentemente, la suerte es para quien la busca, ¿no pensáis así? Está claro que los que hemos salido de la misma casilla de salida, pues ahí ya podemos compartir tu discurso. Pero es que de esa casilla de salida es un 5% del planeta, José María. Entonces, el 90-95% de la gente sale en una casilla de salida muy jodida, muy jodida. Y a eso hay que ponerlo en valor siempre. Yo, cuando me he encontrado un viajero de... O sea, hay muy pocos, pero cuando de repente te encuentras un viajero africano, dices, hombre, esto es otra movida, ¿eh? Esto va a partir de otro sitio, ¿no? Y sí, y luego ya dentro de nuestras circunstancias, y que somos todos más o menos, creo, igual Hostos es terrateniente, pero creo que somos todos más o menos clase media en España, pues hemos salido más o menos de una circunstancia parecida y hemos tenido la posibilidad de hacer lo que hemos querido hacer, ¿no? Y otra gente ha hecho otra cosa diferente y también, bienvenido sea, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que uno sí que... Es lo que dice Charlie, si más o menos contamos con estas circunstancias de vida base en las que hemos nacido, sí somos creadores de nuestra realidad, pero si ni siquiera puedes acceder a tener un pasaporte, o no sé, lo hemos visto muchas veces, que los verdaderos viajeros y aventureros son los que se juegan la vida en el estrecho del océano, son los que, como los cubanos que me encontré haciendo un viaje de Guyana a Brasil, por Perú, Ecuador, Colombia, todo a Centroamérica, para llegar a Estados Unidos a emigrar, vendiendo casas y dejando a sus familias allí en la isla. Los inmigrantes venezolanos que me he estado encontrando como un reguero por toda Sudamérica. Entonces, ¿todo el mundo puede hacerlo? Pues hay que atender un poco a la casilla de salida, estoy de acuerdo. Y aún así, aunque la casilla de salida sea más atrás, yo creo que también se puede hacer, pero que seguramente les cueste mucho más que a los que partimos de Europa, Norteamérica o sitios así, que son los minoritarios del planeta. Y bueno, yo estoy de acuerdo, como decía Charlie, más o menos vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí que es cierto que, bueno, que hay gente que, como dice Hostos, pues es la que es la viajera por necesidad, ¿no? Yo tuve la oportunidad este año de dormir en un campo de refugiados en Siria, familias que huían de la guerra. Esos son viajeros a la fuerza que realmente se tienen que buscar la vida y salir de una situación de guerra. Y desde luego sí, partimos de una situación afortunada, ¿no? Pero sí que yo creo un poco en el factor suerte, ¿no? A ver, hay gente que, en el factor suerte, no, perdón, en que la suerte no influye en todo, ¿no? Hay gente que tiene muchísima suerte, que tiene ganas de hacer muchas cosas, pero que se quedan ahí en su zona de confort tan tranquilos y simplemente pues o critican lo que hacen otros o dicen que están mal lo que hacen otros o bien, en fin, al final cada uno en la vida tiene que hacer lo que le guste. Si te gusta hacer ganchillo, pues haz ganchillo con toda la pasión del mundo y ya está, ¿no? Oye, este año vais a faltar a una cita, bueno, vais a faltar a vosotros y tantísima gente, que es la de los BMW Riders, los BMW Riders, perdón, BMW Motorrad Days en Sabiñánigo. Una cita que siempre ha sido ineludible, pero que este año, debido a la pandemia, no se va a poder celebrar. Ese chute que tenéis cada año con toda la gente que os rodea, que os vitorea y que celebra todo lo que le contáis, esa energía que os da, ¿la vais a echar de menos? Yo voy a echar de menos el vino que le robamos a Zabaleta. La otra edición. Yo voy a echar de menos exclusivamente a don Carlos García, a.k.a. Charlie Sine One. Yo voy a ir por verle a él, ¿eh? Voy a echarla de paso, pero yo voy por verle a él. Gracias, telonero. Hijo de puta, tío. El telonero el año pasado te dejó calentito el público, ¿eh? Pues mira, Alegre, yo la verdad es que no lo voy a echar de menos este año. Necesitaba un descanso. A mí la cuarentena me ha venido muy bien. La pandemia no ha venido bien a nadie y es un drama para muchísima gente que nos está pasando muy mal. Pero volvemos a lo mismo. Somos afortunados y dentro de la fortuna que tengo de cómo vivo, pues la verdad es que me ha venido muy bien. El parón, todo. Me ha hecho recapacitar sobre muchas cosas y tal y descansar un poco de todo y de los eventos también. Porque llevo ya muchos años y al final hay que recargar energía. Así que nada, pilas renovadas y al año que viene pues lo volveremos a disfrutar muchísimo porque es un evento que siempre disfruta mucho. Pero no, no me ha costado este año no irla. Te lo digo sinceramente. Bueno, yo como no soy tan famosa, pues no tengo estas disfrutas que tienen estos dos de rojo. Así que me quedo aquí en una posición neutral. Vamos, yo me lo paso muy bien en el MVDs y en cualquier evento que haya. Yo sí, ahora en serio sí, a mí sí me apetecía. O sea, el primer año fui con reticencia porque yo tenía algunas dudillas de cómo iba a ser recibido, todavía el proyecto estaba en pañales, tal, pero el año pasado fue un baño de adrenalina. No me esperaba para nada esa reacción del público. También es verdad que llevé la parte de motoaventura de todas las penurias y aventuras y desventuras que había pasado por la selva guyanesa y todas las partes así más emocionantes de estos dos primeros años. Y sinceramente, como no llevo tanto recorrido, pues me apetecía consagrarme, la verdad. Yo no tengo esas aspiraciones. Yo con ver a mi gente y pegar cuatro abrazos ya soy feliz. No, pero no consagrarme desde un punto de vista de la adulación, sino de palpar la emoción de la gente que ve los vídeos que al final, no sé, yo cada vez que veo el resultado estadísticamente en las métricas de uno de los vídeos que hago, se me olvida que detrás de esos números cada número es una persona real de carne y hueso y a mí me motiva un montón para luego no desesperarme echando horas y horas y horas y horas de edición, de decir, hostia, no te olvides que esto provoca mucha emoción, ilusión y que hay mucha gente que puede acceder al regalo de las experiencias que yo vivo a través de la tecnología de hoy día y para mí palpar eso en directo es como un impulso, una inyección de ánimo para el montonazo de horas de edición que me esperan del año siguiente, que al final, tío, no sé cuál es la estadística de Charlie de horas versus viajes, pero en mi caso yo creo que es, joder, pues igual 65 de trabajo y el resto de viaje y en el viaje en sí también estamos casi siempre grabando y trabajando que pasa que nos gusta más pero que es un currazo de la hostia estar siempre haciendo esto y para mí me sirvió un montón para pillar fuerza y ánimo para seguir dándole duro al año siguiente, eso me hubiese gustado volver a vivirlo, la verdad. Eso os quería preguntar. Comparto muchísimo lo que acaba de decir Agus, perdón, comparto al 100% lo que ha dicho Agus, lo que pasa es que es eso que yo ya creo que he dado seis charlas seguidas, seis años, entonces, pero es verdad que es un refuerzo brutal porque pasamos, Agus dice un 65, yo casi diría más, o sea, un tercio seguro si no es un poco más, o sea, al revés, dos tercios o más del tiempo lo dedicamos a contarlo y otro tercio a vivirlo, entonces, son muchas horas ahí solo delante del ordenador que pues luego ves que pues tiene un efecto en las personas que al final es lo que te hace hacer esto, sino pues yo creo que... El cariño de la gente, tío, el cariño de la gente brutal, o sea, no sé, para mí es un subidón anímico de la hostia, decir, hostia, esto hay que seguir haciéndolo, tío, o sea, si esto influye de esta manera en las personas, ya no ni por el poder mantener este estilo de vida, sino por el poder seguir provocando cosas bonitas en las personas, para mí es uno de mis motores principales, la verdad. Y nos condiciona el hecho de que tengáis tantos miles de seguidores, nos condiciona el pensar que están pendientes de vosotros, que cada vídeo que ellos esperan tiene que ser mejor, que no les puede defraudar, eso nos condiciona, repito. Bueno, yo creo que te tienen que responder ellos porque yo no tengo miles de seguidores. Bueno, pero tú también tienes un montonazo. Y me lo tomo todo más light. Entonces, aquí los que tienen miles de seguidores son ellos, entonces, yo no siento a lo mejor esa presión que pueden sentir ellos. Bueno, yo no tengo... O sea... Perdón. Dale, dale, Chandra. Simplemente, no hay tanto cambio, no depende tanto de los miles de seguidores. Hay un punto y tú estás ahí desde hace ya mucho tiempo que a partir de ahí ya está, es lo mismo. Hay un punto en que te da igual tener un millón que tener 10.000. O sea, al final tienes un montón de gente que ve lo que haces y te sigue y, o sea, no estoy de acuerdo en sí, lo siento, pero no es tanto el número. O sea, al final yo creo que experimentas lo mismo. No, pero me refiero a que a lo mejor yo no siento esa presión que vosotros tenéis en el sentido de tener la necesidad de pasar tantas horas editando porque yo entiendo que si hacéis un vídeo hoy de cinco minutos, mañana lo queréis hacer de diez minutos y mejor que el anterior. Vosotros os dedicáis a esto, yo no, entonces me refiero a que no siento esa presión que vosotros podéis llegar a sentir. Mira, Charlie y yo lo hemos hablado un montón de veces por, disculpa Charlie, él y yo lo hemos hablado un montón de veces sobre el tema de qué tanto nos influye lo que la gente espere, ¿no? O la expectativa de la gente que sigue esto y al final la conclusión de los dos cuando lo hemos hablado siempre ha sido, tío, que te guste a ti, ¿sabes? Que cuando lo vea dentro de unos años te mole, cuando lo vea diga, hostia, esto me representa, ¿sabes? Al final, si estás haciendo un proyecto audiovisual constante como es nuestro caso y lo estás haciendo en base a lo que la gente espera, hostia, para mí pierde toda la naturaleza, yo, mi proyecto ha cambiado bastante desde que lo empecé a como es ahora, creo que también el de Charlie también, estamos en una evolución constante, yo el año que viene lo quiero hacer diferente. No sé, así es como lo siento yo, el tratar de eliminar el factor de decir, vale, cuando publique esto lo van a ver decenas de miles de personas, a veces en algunos casos concretos cientos de miles y en casos muy extremos superan el millón y es como que no me predetermine eso en absoluto, tío, que es que si no para mí se vicia por completo, o sea, lo que lo mantiene natural y lo mantiene fresco, es que sea como si lo vas a hacer para ti o para un colega, por lo menos mi perspectiva es esa. Mi punto de vista es ese, yo al final lo que quiero es crear historias para el día de mañana cuando sea una viejecilla volver y repasar todas esas cosas que la vida me dio la oportunidad de hacer, pero repito que yo a lo que estaba haciendo alusión es al hecho de dedicarte a ello o no dedicarte a ello, que vosotros de alguna forma os debéis a mucha gente y también es lógica esa reciprocidad de tener que hacerlo cada vez mejor, ¿no? Pues yo fíjate que yo os sigo escuchando a todos, creo, estoy completamente de acuerdo, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y con lo que dice Agus mucho, porque hemos hablado mucho y de hecho no es el, por desgracia, no es la calidad lo que hace generar reproducciones, y a veces tenemos incluso que mantenernos en la calidad a pesar de perder en seguimientos y reproducciones, ¿no? Es así internet, internet no te premia la calidad, premia otro tipo de cosas y el que en el futuro nosotros queramos vernos representados en lo que hacemos y que nos guste, pues nos hace ir por un camino que a veces no es el correcto para tener más reproducciones, pero bueno, compartimos yo creo que lo mismo tanto Agus como yo de hacer lo que nos gusta a nosotros y en lo que creemos y obviamente pues sí hay que tener un ojo siempre a la audiencia, evidentemente que les guste lo que haces, a ellos también les guste lo que haces y que te sigan y demás, pero sin perder el ojo lo importante es que el primer espectador de lo que haces eres tú mismo, si no estás perdido. Yo creo que nunca hay que perder la pasión por las cosas, tienes que hacer siempre las cosas con mucha pasión y obviamente pues luego lo que estás diciendo tú, pero si le quitas pasión al ingrediente este pues se corta un poco el rollo. Para que conozcamos la curiosidad de un vídeo, un recorrido de 100 kilómetros que rodando normalmente es una hora y media, grabando ese recorrido en cuánto tiempo se hace, ¿cuánto cuesta hacerlo? Asfalto o tierra. Ya, claro, claro. Mixto. Playa, montaña. Con chanclas o sí. Más o menos. Porque cuántas veces tiene. Mira, lo único, aquí, lo más importante es, creo que lo ha dicho August antes, el grabar el recorrido no es lo importante de toda esta historia. Pues sí, obviamente tardamos el doble o el triple en recorrer el mismo recorrido que alguien que va mangado ahí y preocupándose solo de disfrutar. dos o tres veces más podemos tardar. Ahora, lo que tardamos una eternidad más es en editar eso y en darle una estructura de historia. Eso es en lo que tardamos la de Dios. El recorrido al final cuando te gusta, a mí me gusta tanto montar en moto como grabarlo. Me gustan las dos cosas. Entonces, yo voy en moto, me lo voy pasando muy bien y voy con la cabeza pensando ahí hay un planaco de dron o hay un planaco de trípode o la, o sea, a mí eso no... Mucha gente me dice, joder, es que veo tus vídeos y veo que pones la cámara, vas, vuelves, menudo sacrificio. Y digo, si tú supieras lo que es editar, eso te parecería en unas vacaciones porque poner el trípode es divertidísimo. O sea, paras, sobre todo cuando vas sin prisa, ¿no? Te paras en un sitio que normalmente es un sitio bonito, respiras aire puro, descansas, pones el trípode, pones tu toma, te flipas, no sé qué, vas bien, es todo bien. Ahora, la movida es cuando te encierras en una habitación a intentar que todo eso tenga estructura de historia. Eso sí que es un calvario. Que son dos extremos muy fuertes, tío, porque pasamos de estar entregados a la vida en bruto al estar cada día en un sitio diferente con un montón de emociones recorriendo el corazón, el alma y el espíritu y de repente, tío, meses encerrados en un puto cuarto y cuando sales por lo general es para ahogar tus penas en alcohol, tío, te lo juro, que es un contraste tan fuerte de que, que bueno, es el pago, o sea, yo lo acepto y vamos, prefiero ese pago que estar como estaba antes de mi vida en Madrid, por supuesto, o sea, soy un bendito y un afortunado y agradezco a los cielos y a los espíritus que tenga esta oportunidad, pero que se tarda infinitamente más en editar un vídeo que en recorrerlo, voy a poner un ejemplo, una ruta guapa de tierra que estés contando cosas que te pasen movidas y tal y que esa ruta de ese día te des ya para un episodio, si estás grabada generosamente con varios planos desde varias perspectivas que al final la moto da para lo que da, tampoco te da para muchas fantasías pero con el drone pararte, la batería, venga para allá, para acá y ahora aquí y ahora allá, bueno, eso tarda más en llegar al destino pero más o menos llega en el mismo día pero editarlo no es a Charlie pero a mí eso me lleva unos 3-4 días full time dedicado contando la subida a las redes el diseño de la portada y toda la parte que va más allá incluso de la edición 3-4 días full time 8 horas cada día Yo soy un poco desastre a vuestro lado la mitad de veces se me olvida la mitad de veces se me olvida grabar voy disfrutando tanto de lo que me voy encontrando que digo ay, tendría que haber grabado esto la verdad que os admiro mucho porque tengo que reconocer que me gustaría haber grabado muchas cosas que me he metido tanto en el momento pues que soy un desastre para eso María, perdona es una suerte María, a ver si te podemos ver estás un poco oscura a ver si puedes mover porfa el móvil y te vemos con más claridad la más guapa de los tres y no la vemos bien ahí estás bien ahí estás mucho mejor sí, sí oye, perdonadme que os cambie de tercio os pregunto por un vaya, prácticamente un apéndice vuestro que son las BMW ¿qué seríais sin ellas? sin las motos? venga ¿quién rompe el fuego? Charlie hombre quiero decir yo puedo ser muchas cosas no soy solo una entonces evidentemente estamos en un entorno motociclista pues llevo desde los 18 años desde los 19 años montando en moto prácticamente a diario he viajado desde los 19 años en moto y para mí la moto es pues parte de mí pero tampoco seamos drásticos o sea podría ser otras cosas de hecho algún día cuando ya sea más viejo yo creo que viajaré con camper o llevaré una moto de enduro detrás pero 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 sí pero bueno en este momento para mí la moto es desde entonces desde los 19 años es mi único vehículo prácticamente de transporte el que me lleva a todos los sitios y desde el año 2011 siempre he ido en BMW mucho antes de estar patrocinado por la marca entonces ya me acostumbraba a la marca me acostumbraba a la moto y pues es parte de mí las entiendo las comprendo o bueno más o menos y me llevan a todos los sitios que que deseo ir o sea es una parte muy importante de mi vida pero no seamos flipados tampoco no seamos drásticos podríamos vivir sin moto poco peor pero viviríamos se puede vivir sin moto pero no es vida dicen por ahí ¿no? perdona Elsie que no te hemos oído Elsie que se puede vivir sin moto pero se puede vivir sin moto pero no es vida dicen por ahí hombre yo para mí la moto forma parte de mi vida no contigo mi garaje sin una moto pero también está claro que sin una moto al final también vivirías igual ahí estoy de acuerdo contigo Charlie no hay que ser tan tan drásticos ¿no? pero sí que es verdad que bueno para mí también es mi vehículo con el que me veo muchísimo con el que conozco diferentes lugares del mundo y con el que me desplazo muchísimas veces para hacer un montón de historias y poder aparcar mejor en la ciudad también pero vamos que yo con mi moto tengo que reconocer que hablo y cuando llego de algún viaje le pego sus palmaditas y le digo muy bien Lucy muy bien a por la próxima yo creo yo creo que sin una BMW Charlie dejaría de ser un sex symbol ibérico le iría mucho peor creo que todo su éxito se debe puramente a la moto no, no en serio espera, ahora sí te voy a mandar una foto te voy a mandar una foto con mi Vulcan Kawasaki Vulcan 500 con 20 años jeans rotos camiseta ajustadita te voy a mandar una foto para que entiendas no sé si quiero verla tío se me va a cortar la barriga se me va a cortar el estómago no te lo recomiendo yo te la mando pero no la veo me parece muy bien me parece muy bien porque siempre decís que somos las chicas las que estamos hablando de moda y de esas cosas no, ahora en serio yo creo yo sí me voy a flipar un poco yo sin una moto o sea según una BMW o el concepto moto yo sí sería menos feliz o sea lo tengo clarísimo podría vivir sin ella perfecto por lo supuesto el ser humano se caracteriza por su adaptación al medio pero para mí es una parte muy importante de mi desahogo de mi sanación de mis sesiones de psico casco o sea realmente me siento mucho mejor después de hacerlo por lo tanto yo sin moto sería menos feliz a lo mejor encontraría algo que lo sustituyera un deporte de agua una bici de enduro para ir por el monte yo qué sé pero desde luego valorando la felicidad que me da si tuviera que quitar el factor moto seguramente hasta que encontrase algo que lo sustituyera sería menos feliz eso seguro oye produce produce mucho vértigo no puede ser produce mucho vértigo él sí preguntaba que si produce mucho vértigo romper con todo para iniciar una nueva vida la de motoviajero ¿quién me contesta? en mi caso en mi caso por ejemplo si me dejáis voy sí por favor adelante en mi caso hombre quizás no es tan drástico como ellos yo no he roto con toda mi vida yo sigo con mi trabajo y mi día a día yo simplemente pues intento organizar tiempo para poder hacer un gran viaje quizás ellos dos que están prácticamente subidos toda la gira encima de la moto pues sí que pueda suponer un cambio ¿no? ¿no echáis de menos el estar más con gente novias familia etcétera 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 si tuviera novia a ver acaba acaba de hacer un lanzamiento en directo bueno sabiendo el porcentaje del género del público que va a ver esto prefiero no buscar ahí a ver pues sinceramente cada cosa tiene lo bueno tiene sus virtudes y sus defectos a veces nos pasa por lo menos yo lo siento así que cuando estoy en movimiento mucho tiempo a veces pienso hostia me apetece parar un ratito y que el cuerpo también descanse y luego cuando estoy sobre todo mucho tiempo parado lo que estoy deseando es pirarme me entra el veneno me entra el gusano y me empieza a meter hasta dentro de los sueños entonces no sé en mi caso respondiendo a la pregunta pues sí claro que es difícil joder porque al final es una apuesta es un molín nadie yo tuve la suerte de empezar patrocinado pero no económicamente empecé con todos los patrocinadores en difusión y con descuento en material dejando atrás una vida en Madrid en la que me iba laboralmente económicamente me iba muy bien de repente dices tú hostia pierdo a todos mis clientes pierdo todo lo que había caminado en estos años todo el camino que había abierto y empiezo uno que es completamente desconocido para mí que para empezar yo no era ni motoviajero yo era usuario de motocicleta llevaba con motos desde los 14 años pero era usuario de motocicleta no me consideraba para nada motoviajero y de repente empecé así de golpe y porrazo como lo hice en mi caso que no fue gradual sino que dije toma por culo la moto para Chile para allá me voy y la moto no se vuelve hasta que no me vuelva yo luego pasaron cosas pero pues sí hay que echarle un par la verdad de cojones o de ovario y cuando lo hace sienta muy bien para mí ha sido la mejor decisión de mi vida la verdad Charlie bueno es el discurso eterno claro evidentemente pues igual me costó mucho tomar la decisión eran muchos años habiendo trabajado y habiendo construido una cosa que me daba una seguridad pues era como una manivela que le dabas ahí y caían monedas y con eso vivía y vivía bastante bien la verdad y fue un cambio que me costó mucho de hecho mi proceso fue muy largo fueron yo creo que fueron dos no más de dos años o sea realmente fueron casi cuatro años de proceso de ir preparando esta vida que tengo ahora y como he dicho y como he dicho en miles de entrevistas desde que tomé la decisión ese miedo ese vértigo desapareció y ya nunca más he vuelto a mirar para atrás y me arrepiento vamos ni un 1% también lo digo muchas veces mis socios de entonces la vida les fue por otro camino y económicamente han salido muy beneficiados estos años y cuando les veo cuando voy a España no me dan ninguna envidia la verdad a pesar de que yo pues sigo viviendo un poco más al día que ellos bien yo creo que es una decisión que cuesta mucho tomar porque todo lo que es desconocido genera una incertidumbre un miedo vértigo como le queramos llamar pero cuando la das convencido como es yo creo que en otros casos pues ya está no hay más que hablar no miras para atrás y tiene muy mala vuelta atrás además no sé en vuestros casos pero en el mío no tiene la vida que tenía antes ya ni la registro puedo registrar una tercera vida diferente intermedia pero la anterior ya ni la registro o sea me daría un bostezo eterno pensar en volver a mis 30 ¿no? lo que hacía a los 30 me daría un bostezo tremendo ¿entonces se vive tranquilo sin el sueldo de final de mes? bueno aprovecho el silencio para decirte Elsie no te vemos la cara la quiero más iluminada pero es que a ver dame un minuto verás ahora te da la iluminación quedamos mientras mientras ellos responden a lo que he preguntado si se vive tranquilo sin el sueldo de final de mes a ver nosotros o sea yo lo digo claramente nosotros nos financiamos a través de lo que hacemos a través de los patrocinios y de los vídeos entonces en realidad sí que tenemos ese sueldo no es un sueldo como una nómina al uso pero yo no creo que ninguno de los dos a salvo que Charlie sea terrateniente o cacique que pudiéramos hacer esto si no buscásemos algún tipo de financiación y es súper lícito y vamos o sea que pero que no tenemos una nómina al uso de que justo el día 31 nos ingresan pero que al final yo creo que lo que generamos nos permite pagar el viaje gastos imprevistos avería el mítico dron que se pierde yo llevo dos perdidos Charlie llevará tres o cuatro o sea claro yo no creo que pudiésemos estar haciendo esto si no tuviéramos algún tipo de ingreso que si bien no se encaja de cuál es el el trabajo por cuenta ajena o típico pero que coño que no vivimos del aire ¿sabes? que yo creo que la gente lo sabe además en mi caso yo llevo para mí no ha cambiado tanto yo soy autónomo desde los 18 años que empecé a trabajar y desde entonces hasta hoy nunca he tenido una nómina ni nadie nunca me ha pagado una seguridad social ni unas vacaciones ni nada o sea soy freelance autónomo o busca vidas como queramos llamarlo desde entonces hasta hoy lo que pasa es que hubo un cambio pues como que pues tú vas haciendo ahí una especie de estructura una bola que se va haciendo más grande y llega un punto en el que ya te da ingresos digamos hay que cuidarlo y seguir alimentándolo pero digamos que ya te da unos ingresos medianamente periódicos cuando rompí con todo lo anterior partí otra vez de cero digamos rompí todo lo anterior que había hecho y empecé de cero ahora ya llevo un camino recorrido como es el caso de Agus y ya pues ya vivo de esto y sigo alimentando la cosa pero bueno pues digamos que vivo de esto y vivo bien más o menos dentro de que tampoco tengo grandes aspiraciones que es también lo más importante si hubiese aspirado a ser millonario estaría jodido la verdad pero no aspiré a vivir medianamente bien me puedo pagar un hotel cuando lo necesito cuando puedo permitirme acampar a campo feliz y no echo de menos el hotel ni mucho menos y me puedo pagar una comida en donde quiera y bueno bueno tampoco pues bien o sea que no tampoco quería este tantas tampoco que sino simplemente era que me contestara si se podía ver o no la siguiente que yo os quería preguntar es que vosotros demostráis que para vivir no es necesario tanto un ejemplo que nos debería hacer reflexionar una vez te pregunté Charlie lo recordarás si cabía más en tu moto que en una berlina tú me dijiste que tú con lo que llevabas con tu moto y lo que llevabas y necesitabas era suficiente y seguramente el del coche tenía el coche porque necesitaba mucho más vosotros repito demostráis que no hace falta tanto para vivir ¿no? Agus a mí me sobra espacio en la moto cada vez que vuelvo de Latinoamérica a España pienso digo tío si es que en realidad me siguen sobrando dos camisetas y si le doy la vuelta a ese calzoncillo me sobra otro entonces al final es adaptarte y no pensar en aquello que te falta sino disfrutar con aquello que tienes y bueno pues obviamente que yo cuando veo alguien que va en camper y veo el colchón de matrimonio que llevan dentro o veo la duchita que tienen o la cocina con su fuego de puta madre pues digo hostia pues qué comodidad o la estantería con los libros pero al final es un que si te pones así pues también qué cómodo se vive en una casa el tema es elegir y cada cosa tiene su parte positiva y negativa ¿cuánto te aporte cada una de esas partes? yo creo que es el factor diferencial para ver qué eliges cómo eliges viajar cómo eliges vivir y sí una moto enseña a que en realidad nos sobran cosas todo el tiempo yo a día de hoy casi tres años después de haber empezado me siguen sobrando un montón de cosas y me sigo fustigando que digo chacho si es que esto cada vez que se me cae la moto me acuerdo de esos 30 gramos de aquella camiseta que no necesito ¿sabes? por ponerte un ejemplo tonto pero bueno pues al final hay hueco y lo acabas llevando yo mi propósito es viajar además este verano lo he hecho por el norte de España con el petate y encima el petate una mochila y ahí me acabo y otro es verdad que no llevaba cosas audiovisuales que son las que más me ocupan y lleva solo con ropa de verano pero imagínate si es un viaje por el Magreb y no es un viaje de estar grabándolo como lo hacemos nosotros en mi opinión con un petate y una mochila va sobrado no le hace falta ni llevar ni maleta Charlie afirmas ¿no? sí, sí yo lo he dicho muchas veces si no fuera porque grabo porque llevo una productora en la moto si no fuera por la productora las maletas laterales no las necesitaría lo siento por Turatec pero es verdad no las necesitaría con el petate me cabría todo y además mira a mí la que más me molesta para lo que hago es la de delante la de puesto porque no te permite moverte el cuerpo hacia adelante pero ahí llevo las cámaras y el dron y además tienen que ir ahí sí o sí por tema de vibraciones ¿no? entonces si me quitara esa llevaría el petate ahí agarrado atrás y con eso viviría exactamente igual que ahora perfectamente no echaría nada en falta la verdad Elsie Cuenta Elsie Yo hago siempre un paralelismo con la moto y la vida y al final en la vida usamos más cosas de las que necesitamos yo personalmente cuando viajo llevo dos camisetas una la pongo y otra la lavo dos de ropa interior algo de aseo y bueno las cámaras y estas cosas la quita de campaña y lo demás me sobra cuando viajas en moto pues te das cuenta de que no te hacen falta tantas cosas pero es como la vida misma nos rodeamos de muchísimas cosas que no nos valen absolutamente para nada Un lugar que os haya impresionado en vuestros viajes sin fin Irán Irán Cuéntanos Elsie por qué Pues porque mi viaje por aquel entonces era la India que fue como te he dicho muchas veces un viaje sanador para mí acababa de salir de una situación muy traumática y en aquel viaje pues fui soltando mucha pena y cuando llegué a Irán iba muy asustada por el hecho de ser mujer y resulta que me recibió la gente con los brazos abiertos me di cuenta de una generosidad enorme de toda esa gente como mujer las mujeres iranís intentaron ayudarme muchísimo y cambió absolutamente absolutamente la perspectiva de la imagen que tenía de la gente iraní de eso que nos vendían en la televisión de que eran terroristas al final acabé viviendo en casas de iranís con familias que me acogieron como a una hija en este último viaje que ya no dejaban pasar a motos que tuve que gestionar un tir para atravesar la moto y poder llegar a Arabia el chofer que me llevó me trató como una hija y me defendía como pues eso como que como que fuese su hija por lo tanto para mí es un país que que lo tengo grabado aquí en el corazón tienen un régimen político que para nada se merece porque realmente es una gente muy muy pero que muy generosa y muy pacífica Agus que no hemos visto que te has ido perdón me estaba meando yo voy a hacer lo mismo en breve respondo que me he bebido me he bebido el litro de Aquarius y me ha bajado me ha bajado y ahora hay que expulsarlo a ver Agus Charlie Charlie le doy toda la no le voy a dar todo el protagonismo a Agus algo de plano ahora vengo voy a aprovechar para poner el verde de a Charlie a full y que no se entere de nada que a ver pues yo voy a hacer dos voy a decir dos uno en particular y uno en general en particular el vale en la chapada diamantina de Brasil en el estado de Bahía 8 a 8 horas de la costa en moto es un sitio mega preservado es muy hippie que a mí me gusta eso y bueno es un sitio espectacular a día de hoy el único lugar del planeta tierra donde me querría hacer una cabaña de madera que es uno de mis sueños es en ese lugar y a título general Colombia o sea como país Colombia o sea claramente además lo dejé a propósito para el final ahora estoy terminando de publicar los vídeos de allí y es que es desde que entré en el segundo número uno un aluvión de buen rollo es gente tan buena tan simpática tan hospitalaria tan empática tan increíble que Colombia sin duda alguna para mí ha sido la mejor experiencia a nivel país de Sudamérica luego me han encantado otros muchos lugares esto no quiere decir que Argentina no me haya gustado para nada que Chile que no me haya gozado Chile que no haya gozado Uruguay cada cosa tiene lo suyo pero decir que se cumplan tantas cosas y pasen tantas cosas buenas todo el tiempo sin parar por parte de tanta diversidad de individuos colombiano Charlie yo creo que que haya cosas pero bueno que pájaro que zorro tío que zorro eres mira comparto con él sí por supuesto Irán que es un país que te sorprende mucho por la imagen que tienes antes de llegar y lo que luego realmente es pero para cambiar obviamente pues tengo muchos más pero Angola por ejemplo es otro país que me fue increíble el paso por Angola Madagascar un poco más en tema aventurero lo bien que me lo pasé ahí en Kenia aquí hice una buena familia Baja California en México donde bueno México en general es otro país que es increíble aquí no te dejan la gente no te deja ni un minuto solo si no quieres y te ayudan y te ofrecen y son súper generosos hospitaleros y tal y dentro de México le tengo mucho cariño a la Baja California por un tema también motorístico paisajístico de cosas que hacer influencia un poco gringa que también mola porque es diferente hay muchos sitios pero también y ya por ponerle un poco de gurubismo al tema al final los sitios son la gente que te encuentras y es muy probable que dos dos pasos por el mismo sitio sean completamente diferentes dependiendo del momento dependiendo de la persona pues eso dependiendo de las cosas que te pasan y la gente que conoces y a todos nos pasa un poco eso que tenemos un recuerdo increíble de sitios donde había gente no por los paisajes que se olvidan sino por las cosas que te pasan y todo eso y de esos tengo muchos claro son ya muchos años recorriendo países y un personaje que os ha impactado que en tu caso Agus serán muchos porque tú tienes una tribu si claro yo para que no conozca el proyecto a estas alturas doy bastante la vara con mensajes de conciencia y filosofía de vida entonces voy específicamente buscando a esos personajes o sea llego a un lugar y muchas veces lo primero que pregunto es oye y por aquí ¿hay algún buen personaje? y ya me preguntan ¿qué tipo de personaje estás buscando? y a veces ni siquiera pregunto y aparecen entonces sí pues al día de hoy llego entrevistados como a 60 o por ahí uno que me haya impresionado mucho yo creo que fue el primero que jamás me lo encontré en Chile en mi creo que fue mi quinto día de viaje y fue el pescador de Pichilemu que la tenía clarísima un tío que llevaba metido en el mar desde los 8 años pescando algas pescando cochayuyo y que de hecho su vídeo se hizo súper viral lo vieron no sé 30 o 40 millones de personas entre toda la gente que me copió el vídeo y demás mensajes puros y de apertura de conciencia hacer ver las cosas de una manera muy sencilla que digas tú coño pero si es que es verdad si es que esto ya no depende de una yo el tipo de personaje que más me llama la atención es el que me cuenta su mensaje sin que haya una afiliación política una religión algo que es como tan verdad que da igual cómo pienses o cómo sea que eso va a seguir siendo verdad entonces esos son los que más me marcan a mí el camino sí oye si la felicidad es hacer lo que uno quiere y vosotros lo hacéis sois felices ¿no? ¿os ha gustado la pregunta? sí 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 me ha gustado tu gesto Agus oye ¿se viaja mejor solo o acompañado? solo completamente de acuerdo bueno Charly no lo dice pero ya lo sabemos bueno sí pero también voy a poner puntos sobre la siest también está muy bien tener partes del viaje compartido y compartir también está bien yo soy soy muy digamos hago mucha apología del viaje en solitario al menos una vez en la vida y no sé qué pero luego también está bien compartir lo que pasa es que el viaje en solitario te permite las dos cosas y el viaje acompañado ya no te permite la soledad porque ya estás con alguien y vas con alguien si sales solo pues a ratos compartes a ratos no ¿ya está? bueno quiero decir que a ver que se viaja mejor solo en cuanto a comodidad libertad materializar tu voluntad absolutamente en todo momento sin que haya nada que lo retrase lo impida o que resulte como un nada que ocupe tu mente salvo o sea que eres muy libre tío yendo solo en la bomba pero es verdad y yo he viajado en dos ocasiones ya no con otra con otra persona en otra moto sino con gente detrás mía de pasajeros de paquete y cambia mucho la peli o sea está muy guay en muchos momentos y muchas cosas y una de las cosas que más me gusta es luego poder recordar tomando una cerveza con esa persona ¿te acuerdas cuando nos pasó eso en aquel puente tío? que eso es que nadie lo puede saber sino quien estuvo ahí se puede ver en un vídeo y la gente ve una parte pero es verdad que solo la persona que estuvo ahí accedió a la experiencia completa a cada uno de los kilómetros que se vivieron entonces cosas positivas tiene muchísimas viajar acompañado y es muy bonito muy bello en muchas ocasiones y a veces es muy necesario también porque como se ponga a hacer el camino vas a agradecer tener un par de brazos más pero viajar en solitario que al final luego llegas a un hostal o llegas a a una ciudad ya hay gente que te escribe si es que al final si quieres estar con gente la vas a encontrar y es lo que dice Charlie si quieres estar solo te va a costar más si es que vas con alguien tenéis millones de amigos en Facebook y en el mundo real que tenemos a ti hombre yo personalmente me considero muy afortunada soy muy amiga de mis amigos me siento muy querida por la gente que me rodea y quizás le doy más valor a eso que a tener miles de amigos en las redes sociales que creo que todos estáis de acuerdo conmigo creo oye cuando estéis por ahí voy voy no 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 que obviamente no hace falta decirlo o sea que las redes sociales no son amigos dentro de toda la gente que te sigue en las redes sociales hay amigos y cuando ya llevas tanto tiempo viajando pues la verdad es que tienes muchos amigos de verdad buenos gente que hace porque igual hay un porcentaje altísimo de gente que pasa delante de ti en el viaje y se va pero de todo ese porcentaje se van quedando a mí a medida que van pasando los años pues al final te das cuenta que tienes un montón de gente que te importa aunque no tengas contacto diario que por cierto y ya cerrando el círculo las redes sociales te permiten mantener el contacto con gente a pesar de la distancia y de saber de la gente o sea al final ves una foto en Instagram de alguien a quien quieres o aprecias aunque hace mucho que no lo ves o hablas con esa persona pero ves que está haciendo y bueno pues sigue siendo parte de tu vida o sea que sí no sé si he contestado la pregunta pero bueno me apetecía decir él sí él sí cuenta que quería añadir una cosa que yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero yo creo que en el mundo motero además se da como un rollo de compañerismo y de amistad más acentuado que en otros círculos yo por contar mi experiencia personal cuando salí del hospital que todos los años suelo celebrar mi cumpleaños porque me gusta mucho la vida yo no tengo ningún problema en cumplir años pues ese año claro no tenía ganas de hacer nada y ciento y pico moteros de toda España vinieron a mi casa a cantarme el cumpleaños feliz eso a lo mejor en otro círculo o en otras circunstancias o en otras aficiones no se da pero en el mundo de la moto al final yo no sé lo que pasa que sí que consigues amigos férreos y amigos de verdad para toda la vida y que están ahí en esos momentos tan especiales sí y eso se acentúa yo creo que aún más fuera de Europa o sea en Europa está pero es que en Latinoamérica que es lo que más conozco es exagerado o sea si tienes el contacto adecuado te pasan a mí me han pasado un excel de moteros de Argentina ciudad por ciudad que dan alojamiento gratis a moteros para conocerles y tal no sé la gente te recibe te abre las puertas y demás pero es cierto no todo el mundo que nos sigue son amigos de hecho tenemos no sé tú pero al menos él y yo a veces no salen haters que eso es ineludible eso te aseguro que no son colegas y encima no dejan de seguirte que son unos hijos de puta si no te gustas no lo veas en fin eso es otra película pero 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 lo que sí es cierto es que yo creo que uno vibra mucho cuando encuentra un buen colega en el camino y sobre todo luego con pruebas cuando pasa el tiempo si esa amistad sobrevive al tiempo y ahí te das cuenta de si era verdadera o no yo hay gente que me encontré en Chile en mi primer año con la que sigo hablando con la que me sigo escribiendo hacemos videollamadas y a lo mejor llevamos sin vernos desde finales de 2017 entonces cómo de verdad tuvo que ser la amistad y el encuentro que aunque fue efímero fue suficientemente significativo como para que se mantenga el contacto al final es con qué con quién vibra uno y ya está lo que sí es cierto que al menos yo sí siento que me ha pasado muchas veces que como contamos literalmente casi una parte muy grande de nuestra vida en vídeos cuando nos encontramos con gente que los sigue así como mucho ellos sí tienen la sensación de que tú eres un colega porque es el efecto youtuber porque han pasado tanto tiempo contigo ellos a través de la pantalla que de hecho a ti me ha pasado un momento en Charlie que de repente estás hablando tío y saben cosas de ti pero como sabes que a mí me gustan los arándanos claro es que a lo mejor lo conté de pasada en un vídeo y el tío este se acuerda el puto loco este se acuerda entonces bueno tiene su cosita el tema de hacer amigos a través de las redes y del viaje pero eso el tiempo para mí es muy diferenciado sí él sí nada yo decía simplemente que para mí una de las cosas más importantes en esta vida es eso la amistad la buena amistad la que perdura con el tiempo oye ya que tenemos perdón ya que tenemos avanzamos un poquito ya que tenemos una dama aquí con nosotros hablemos de la conducción femenina y la moto ¿es más difícil para una mujer ser motoviajera que para un hombre? hombre yo creo que tenemos nuestras cosas por ejemplo hablaba antes de los países musulmanes ¿no? hay una parte negativa pero una parte positiva por lo menos yo así la percibo que es que el hecho de ser mujer las otras mujeres se acercan más a ti cosa que a lo mejor con los hombres pues es un poquito más difícil luego tenemos otra parte un poco más oscura que es que a los hombres no suelen violarlos entonces nosotras a la hora de acampar pues tenemos que tomarnos muchísimas más precauciones que cualquiera de vosotros comentabas antes estos al principio que a veces tienes que poner determinadas caras ¿no? para marcar como una pared ¿no? entre una persona y tú eso a las mujeres a veces nos pasa mucho porque no sé por qué se suelen generar malos entendidos entre mujer botera y mujer facilona entonces sí a veces también tienes que imponer ahí un poco esa barrera pero por lo demás yo creo que yo creo que no yo creo que que podemos es que no se trata de a mí eso de comparar hombres y mujeres no me gusta ¿no? al final creo que es una cosa de las personas hay personas que se les da mejor una cosa y a otras se les da peor otra creo que simplemente pues es una cuestión de actitud y de querer hacer las cosas acentuando esto que acabo de decir ¿no? que el hecho de ser mujer pues complica más el tema de acampadas el tema de pasear sola en algunos sitios y que tienes que tomar pues un poquito más de precauciones yo personalmente cuando acampo muchas veces pues termino en comisarías de policía pidiendo permiso para que me dejen acampar en el jardín o llamando a alguna familia para que me dejen acampar en el jardín o si lo veo muy crudo pues VIVAC al lado de un sitio con muchas luces ¿no? eso quizás ahí los chicos tenéis una una ventaja mayor ¿no? ¿y vosotros chicos qué pensáis? bueno yo creo que para Charlie un momento una pausa pequeña Elsie no se te ve la cara tienes un contraluz detrás espera que voy a dar la luz espera espera a ver ¿cómo se hace esto? la luz en la cara claro o si no espera sugiero que estás muy retrasada ya acabamos chicos ya acabamos pero al menos las últimas palabras Elsie que se te vea la cara que la tienes muy hermosa bueno me estoy controlando pero vamos no sabes cómo o sea cada rato se me ocurren 20 pullas ¿sabes? a veces se te escapa un poco ¿eh tío? Charlie a veces se te escapa un poco estos bueno estoy dosificando mucho ¿sabes? porque es que esto da para unas risas todo el rato es que tendríamos que hacer la versión de late night la versión de a partir de las 12 exacto ahí podríamos hundirnos la vida de uno al otro no es que nos contamos las cosas completamente vamos todo el dos años de construcción de una imagen a tomar por culo en una entrevista claro claro ahora mejor mejor a la cosa el telonero se subleva joder Elsie ahora sí por favor pero no te pongas para atrás venga vamos a empezar de nuevo me puse un sol delante lo que pensáis del tema de la condición de mujer si es más fácil o no bueno no que la de hombre la de motor viajero yo creo que en estos casos los hombres lo que tenemos que hacer es callarnos y escuchar a las mujeres que son las que lo saben ellas tampoco saben lo que es viajar siendo un hombre pero la experiencia de una mujer viajando por el mundo no la tiene que contar una mujer que voy a decir yo que voy a saber tengo muchas amigas que viajan y me cuentan sus cosas pero prefiero que lo cuenten ellas la verdad entonces nada simplemente quería decir una cosa a raíz de lo que ha dicho Elsie que acampar en mitad de la nada a mí me encanta y lo hago muchas veces pero acampar en una comisaría en una casa en una misión católica en bla 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 es mucho más viaje que acampar en mitad de la nada vamos todo es digamos todo suma pero al final si estás en mitad de la nada no hablas con nadie no conoces nada y si estás en contacto con la naturaleza es muy bonito yo lo hago me encanta y de hecho me encanta mucho pero yo tengo muchas grandes experiencias en África en comisarías de policía en misiones católicas sobre todo que ahí pues hablas con gente que vive en el país y que te cuenta la experiencia del que vive bueno nosotros somos viajeros pasamos de puntillas por los sitios el que conoce un país es el que lo vive el que está ahí todos los días y eso se consigue mucho acampando en casas de gente o en casas o en comisarías o en o en misiones bla 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 es lo único que quería aportar a esto Agus estoy estoy en desacuerdo en muchas cosas con Charlie pero en esta no y no es que es real o sea yo no puedo saber qué es lo que se siente porque no soy mujer entonces me siento como hombre y he conocido mujeres que viajan solas por Latinoamérica y les ha ido bien tienen creo que más cuidado y saben bien a dónde van a llegar en una noche o la que yo he conocido personalmente pero no puedo dar una respuesta de cómo es si no lo soy no me atrevo es que sería sería insuficiente sería casi mentira y Agus que has conocido perdón que digo que digo que de todas formas yo creo que hay que dejar de de dar tanta importancia al hecho de hombre motoviajero o mujer motoviajera yo creo que hay que empezar a hablar más de personas si una tía lo hace bien lo hace bien y si un tío lo hace bien pues lo hace bien y ya está tampoco hay que estar todo el día buscando tantas vueltas a esta historia que a veces parece que intentamos buscar ahí una separación constantemente entre hombres y mujeres yo creo que la pregunta iba más hacia el tema de la seguridad de si está ahí si las mujeres están más dispuestas por el tema de ser mujer y todo eso pero sí es cierto o sea yo he conocido a cada tía que me da mil vueltas con la moto pero vamos en Chile conocí a un grupo que se llamaba la moto grandiosa y es que yo era el que peor conducía o sea Charlie si es que no hay que tener complejos en este tipo de historias yo he aprendido mucho de muchos hombres no me cuesta nada decirlo y de mujeres también yo simplemente le quería preguntar a Agustín que que ha conocido más mujeres viajando solas o más mujeres que después de viajar con él han decidido viajar solas era una broma Carlos ha entrado con calzador ha entrado perfecta ha entrado perfecta han dicho para esto prefiero en fin ya te contestaré con una cerveza cuando nos crucemos en Centroamérica pedazo de amigo bueno pues antes de que lleguen esas cervezas las dos últimas preguntas ¿qué planes tenéis? Agustín empieza tú bueno yo como planes llevo teniendo planes unos meses pero claro los planes están sujetos a lo que todos sabemos claro a Lord Voldemort y bueno pues en principio yo tenía vuelo de regreso para el 20 de octubre a Colombia me lo acaban de cancelar y ahora le pasaba enero también porque no voy a poder para lo que yo hago que tienen mucho de social o sea yo podría viajar cuando abra en Colombia que todavía no está abierto podría viajar creo que sí con restricciones pero podría viajar pero podría darle sentido a su tribu lo dudo ahora mismo lo dudo para empezar en ninguna comunidad indígena podría entrar la gente desconfiaría de un turista español en Colombia al menos de momento está así creo que en México no es igual entonces pues vuelvo el 12 de enero si todo va bien y espero estoy me está tentando mucho dar otra vuelta completa a Colombia yo ya me iba para Panamá pero como me quedé con el sin sabor de estar tres meses enterrado allí en una casa medio enfermo pues al final estoy pensando que como se me quedaron unos cuantos sitios que por unos temas de guerrilla y tal no pude entrar voy a tratar de hacerlo cuando vuelva que se me renuevan todos los plazos y luego pues Panamá Costa Rica Nicaragua Guatemala Honduras El Salvador con la eterna y sempiterna ilusión de encontrarme con Charlie en el camino bueno todo llega en esta vida Agus Elsie todo llega hombre yo acabo de hacer Valles Verdes ahora mismo con mis dos labradoras como viaje final con mi labradora Luca que ya muchos sabéis que está enfermita y pronto nos tendremos que despedir pero bueno ahí dejé pendiente el viaje a África que espero que cuando esta pandemia pase podamos todos retomar un poquito nuestra normalidad no la nueva normalidad sino la normalidad la de siempre la que conocemos la buena y hombre mi ilusión sería pues empezar en Israel recorrer territorios palestinos meterme por Egipto y bajar hasta hasta Tanzania de momento bueno eso no fue posible y tampoco opté por quedarme en casa así que tenía pendiente conocer bien los Valles de Cantabria y como os decía pues acabo de llegar ahora esperando eso que todo eso termine y que podamos seguir disfrutando de la vida como lo hacíamos antes sin mascarillas Charlie bueno yo nunca tengo plan así que sigo sin tenerlo pero ahora yo sí que estoy viajando un poco con cuidado y demás pero estoy viajando y me temo que el viaje ahora va a tener un componente pandémico o sea que decir de hablar de la actualidad de lo que está pasando he intentado evitarlo todos estos meses de cuarentena y demás pero ahora ya hay un punto en que pues es que está está ahí es una cosa de la actualidad así que no sé cómo voy a editar lo que estoy viviendo en estos tiempos pero me imagino que parte del discurso de la historia del relato va a tener que ser la pandemia pero yo sí de momento voy a viajar por México todo lo que me dejen mientras no me paren aquí nunca ha habido una restricción así como digamos como en España que hubo un momento en que nos podíais mover y demás aquí siempre ha habido posibilidad de movimiento ha habido cuarentena voluntaria por mi parte y por parte de muchísima gente pero sí yo sigo viajando o sea que de otra forma pero sigo viajando y cuando se pase todo esto y se abran las fronteras definitivamente no pues ya empezaré a tirar hacia abajo y ahí será el momento de mi carrera que cuando me encontré con Agus es que nada va a superar ese momento nunca nunca yo espero que sea en el momento ese que Honduras y Salvador que nos evitemos es el único momento de Centroamérica donde nos podríamos evitar es que uno va por Honduras y otro por El Salvador y diga oh tío pues yo ya lo tengo preparado lo tengo hasta grabado y es que me deniegan el acceso a uno de los dos dependiendo de por donde vayas tú y me tengo que ir por el otro claro tío pues ya nos veremos en Aragón o por ahí estoy deseando de verdad que llegue ese momento pero por favor ese día no te pongas la camiseta del mismo color que yo por fa trataré de hacer lo que pueda ya sabes los fan que soy de ti tío sabes que me veo todo si yo me habré visto dos capítulos no os olvidéis de grabar ese gran momento para la posteridad pues otra cosa no pero grabarlo llevamos ocho cámaras entre los dos o diez oye y ya por último y para ser breves os queréis dirigir a todos los riders que estaban esperando el BMW Motorrad Days en Sabiñánigo y que bueno tendrán que esperar un año en el 2021 ¿algunas palabras para ellos? Él sí Bueno bien me han parecido muy bien Charlie Bueno pues voy yo nada que yo creo que que no pasa nada porque haya fallado un año la cosa que eso va a hacer que el año que viene sea mejor seguro y que lo vamos a pillar con más ganas así que nada año diferente año para recordar para valorar también muchas cosas y todo va a salir perfectamente bien eso creo yo vamos A ver la dama Bueno yo creo que que no hay que dar este año por perdido es un año en el que hemos también aprendido muchas cosas o al menos yo espero que la gente haya aprendido cosas haya recapacitado sobre muchos valores de la vida y sobre todo sobre lo importante que es que es vivir y hacerlo bien habrá muchísimos más años para juntarnos en los BMW Days y poder disfrutar de la gente de momento lo que toca pues es seguir intentando tener este sentido de optimismo y de ganas de hacer cosas porque una mascarilla eso sí que no nos lo va a poder a poder impedir Agus Pues que que lo cojan con muchas ganas y que eso que saquemos aprendizaje de estos tiempos para ser más conscientes para valorar lo que teníamos que ahora está mermado cercenado que que Netflix no nos aturda que no nos atontemos con todas las distracciones de aunque nos dediquemos a ellos y a pesar de que vivo de ellos de las redes sociales y de todo esto que es un tiempo muy bueno para reflexionar y para tomar conciencia de que estamos haciendo como especie en el mundo y que cuando lleguemos pues que disfrutemos ahí los Pirineos que son increíbles y que pasemos unos buenos días ojalá yo tengo toda la fe de que el año que viene podamos volver por allí Pues Elsie Raider Agustín Ostos Charlie Sinewan gracias por haber estado en Conectados en BMW en Motorrad Conectados 2020 ha sido un placer nos hemos divertido mucho ha sido un rato muy agradable que sigáis viajando y mostrando el planeta con vuestras BMWs y seguid divirtiéndonos gracias Muchas gracias A vosotros Muchas gracias Gracias Chao